Estamos de regreso acá en el Latte de Nacarate con un interesante indelgado, Franz Chirmer. Estamos compartiendo esta información y hablando acerca de este proyecto, ¿no? Que ya lo explicaste, no se trata de privatizar, se trata de concesionar. Cuéntanos un poquito qué pasa con el tema del acceso a los saltos de Pechubé, que también estuvo ahí... A ver, los saltos de Pechubé, eso era parte de un predio que pertenecía a la familia y lamentablemente por un fallo judicial se perdió un sector, que es todo el sector de la isla. La verdad que los títulos de los muy antiguos del año 1905 hablan de que el límite es el río Pechubé, pero sin embargo este nuevo fallo corrige ese límite y dice que es el brazo menor que está al acceso. ¿Cuántas hectáreas más o menos para hacerse una idea? 50 hectáreas. El predio del fondo tiene 500, pero es un sector de 50 hectáreas que se pierde después de este fallo. Ahora, todo el sector del acceso donde están las boleterías de CONAF, los estacionamientos son terrenos privados, son terrenos familiares que han estado en Puerto de la Familia por muchos años y donde hemos realizado otras inversiones, entre ellas estacionamiento y queremos ahora realizar un nuevo proyecto que es un edificio de acceso donde la gente no tenga que esperar, como su señor este verano, en muchas localidades que esperaban bajo la lluvia, largas colas, 40 minutos para volver a comprar una entrada. Eso queremos mejorar. Incluso le ofrecimos a la CONAF nosotros darle el servicio del cobro a la entrada. Todo el cobro a la entrada son dineros que van a la CONAF. Nosotros jamás hemos tocado un peso de eso. Son dineros para CONAF. Pero le ofrecimos para mejorar el servicio que podríamos nosotros darle la oportunidad de que pongan las bebidas dentro del edificio que es un tema que se está conversando. Ok. Ahora, en algún minuto hubo una polémica también con unas rocas que hubieron con acceso a la playa del lago Todos los Santos. ¿Qué hay de cierto con eso? Sí, claro. No están en el acceso. También ahí se trató de confundir a la opinión pública. Las playas están en terrenos privados. El límite de estos predios, son títulos muy íntimos, hablan de que el límite es el río o el lago. Puntualmente Petrué limita por el este con el lago Todos los Santos y por el sur con el río Petrué. Las piedras están en terrenos privados. Ahora, ¿cuál es el límite cuando un predio fija la línea de lago o río? Se considera como límite la máxima normal del lago o del río. Y para eso hay una estadística para calcularlo. Nosotros tenemos una estadística de 40 años de los niveles del lago. Eso fue un trabajo que hizo Endesa. Endesa tenía las procesiones sobre estas aguas para instalar una represa, que afortunadamente ese proyecto no prosperó. Y con esa estadística se fijó la línea de aguas máximas normales. Desde la línea de aguas máximas normales hacia arriba son terrenos privados. Por lo tanto, las rocas que responden a un proyecto paisajístico, de una pérgola, un diseño que de hecho aquí se puede ver frente al loche, hay unas lagunitas también con piedras y estas piedras se proyectan hasta la orilla del lago, pero sobre la línea de propiedad privada. Pero no había intención de bloquear, era más bien algo decorativo, digamos. Ahora, sí nosotros hemos peleado mucho porque los vehículos no estacionan en la playa. Correcto. Y eso es un decreto y es función de la autoridad marítima prohibir el acceso de vehículos motorizados a las playas, ya que las playas son para disfrutarlas, no para estacionar vehículos. Ahora, ahí también es importante respecto al estacionamiento. Muchas veces se cree que nosotros tratamos de que no se estacione la playa para beneficiarnos y que se estacionen los terrenos nuestros, privados, de estacionamientos que son pagados. Efectivamente nosotros tenemos estacionamientos pagados, que están con vigilancia, con cámaras de video, nochero, y eso es un servicio que se da y obviamente que tiene que haber un costo asociado a eso, porque hay una inversión. Pero me da cuenta que incluso tienes un espacio donde la gente puede ir a estacionar, pero no se paga. Qué bueno que lo mencionas, Pablo, porque nosotros le donamos a Parque, en la familia le donamos a Parque 50 hectáreas, que es mucho terreno. Si eso lo valorizamos hoy día en plata, ¿cuánto significa? Es una brutalidad. 50 hectáreas a orilla del lago para que sacan todas las instalaciones de Parque, entre ellas estacionamientos. Y he sido yo el que ha peleado porque CONAF construye estacionamientos en los terrenos donados, gratuitos, para visitantes. Por lo tanto, nosotros estamos por el turismo, estamos por ayudar, estamos por cooperar. Y yo creo que son pocas familias que han dado tanto, desinteresadamente, en beneficio del turismo. Eres uno de los directores, cambiando un poquito el tema de la conversación, de la Asociación de Emprendedores de Chile, y particularmente acá en la región que está comenzando a formarse la SECH. Quiero preguntarte en cuanto al emprendimiento, ¿qué crees que le falta a Puerto Vara para emprender mejor o para abrirle las cuartas al emprendedor? ¿Qué crees que es lo que está faltando acá, particularmente en Puerto Vara? La verdad, ahora le faltan muchas cosas, por eso fue mi interés de participar en la SECH. Entre ellas, una visión de la autoridad de que hay que apoyar. La verdad que hoy día hay dinero disponible para muchos proyectos, pero no son los proyectos los que se necesitan. Es gente, apoyar a la gente, a las personas, a las buenas ideas. Uno ve que los constructores se llevan gran parte de esta torta, ¿no es cierto?, haciendo carpetas muy gruesas, pero que finalmente en la práctica no funciona y no se venden nada. Aquí hay que apoyar a las personas. Pero hay que apoyarlas con una idea clara. ¿Cuáles van a ser nuestros pilares o cuál va a ser la industria a la que vamos a apoyar? Si es el turismo, perfecto, cuidémonos por el turismo, pero proyectos que sean emblemáticos, que marquen la diferencia y que tengan un norte claro. Esa visión, por parte de Corfo, por parte de las distintas autoridades, no está. Y por otro lado, hay un tema cultural en que no es bien visto que alguien destaque. Lamentablemente, en Chile no existe esa mentalidad americana del number one, de sigamos a esta persona, escuchemos a Steve Jobs, escuchemos a Bill Gates, que son personas que son escuchadas, porque sus experiencias sirven para motivar a otros. En Chile no. En Chile cuando alguien destaca, siempre tratan de descalificarlo y el chaqueteo, lamentablemente, atenta contra eso. Atenta contra el emprendimiento. Contra el emprendimiento. Y tercero, yo diría también que en Chile el emprendimiento va asociado también a fracaso. El que se arriesga, lo más probable es que en algún momento también fracase. Y en Chile el fracaso es mal visto. Y la verdad que el fracaso es un muy buen aprendizaje, es una muy buena escuela. Yo diría que esas son las tres cosas que más me motivaron a mí a participar de las hechos, porque yo creo que hay que dar un giro en eso. Y en base al tema del emprendimiento, ¿qué es para ti ser un emprendedor? Un emprendedor es ser un pionero. El ir un poco más allá, el estar dispuesto a fracasar, el llegar donde otros no han llegado, el luchar por una idea. Y eso implica sacrificio, implica sobre todo en nuestra zona, de que haya mucha crítica hacia las personas que tratan de emprender. Pero bueno, hay que poder lidiar con eso. ¿Cuál sería el consejo entonces para los que están iniciándose, particularmente en tu rubro que es el turismo, y que están queriendo emprender? Porque hoy día todo el mundo dice, ah, bueno, aquí tengo un terreno, unas cabañas, etc. Y se arman una idea de negocio que a veces no suele ser tan rentable, como lo decías al principio. Bueno, y tú tocas un punto importante. La verdad que mucha gente dice, tengo un terreno, lo voy a estrenar al turismo. Yo creo que hay que partícula de la premisa de Conrad Hilton. Conrad Hilton fue el creador de la cadena de los hoteles Hilton, y a él le preguntaron cuál había sido el éxito de su empresa. Y él dijo, hay tres cosas importantes, ubicación, ubicación y ubicación. Entonces, no porque tengo un terreno voy a hacer turismo. Hay que pensar al revés. Si yo quiero instalarme como locho de pesca, ¿cuál es el mejor lugar para un locho de pesca? ¿Dónde está la pesca? ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde hay una linda vista hacia los volcanes? ¿Dónde tengo un buen camino de acceso? ¿Puedo no bajar la lancha? Y después que tengo todas esas preguntas resueltas, busco el lugar. Pero aquí se parte al revés. Tengo una parcelita, voy a partir con turismo. Y muchas veces hace una tremenda inversión, finalmente la parcela puede llegar a ser el 5% del valor de la inversión. Nada. Y por ese 5%, porque la tengo, o la gente recatea en precio, no es que es más barato, se queda del lugar. Y si se queda del lugar, se cumpliría lo que Puebla Filton sugiere por un buen proyecto turístico. Ahí está. Ya lo saben. Entonces, hay que buscar un buen lugar. No se trata de llegar y armar un negocio de la noche a la mañana. Algunas preguntas directas, Franz, y si puedes contestármelas brevemente. ¿Cómo consideras que ha sido la gestión del actual gobierno? No estoy confondo. ¿No estás confondo? No. Así de simple. Así de simple, sí. Ok. ¿Gestión del actual municipio de Puerto Dara? El municipio a nosotros nos ha complicado mucho la vida. El nuevo alcalde, al nuevo alcalde no lo conozco. Me presenté una oportunidad, quedó de Viva Pachubé, lo estuve esperando, no llegó. La verdad que me sorprende que no quiera conversar con un actor que puede hacer muchas cosas en la cumula. El tema de Mol en Chiloé, el tema de Mol en Portobara, estos lugares que son naturales y todo, se transforma en el comercio ya más masivo. ¿Qué te parece eso? El de Chiloé, yo creo que visto desde, de hecho hace poco estuve andando en kayak en el mar por la zona de Chiloé y la verdad que es bastante impactante el tamaño del edificio y yo creo que se escapa absolutamente lo que es el estilo de la isla. El de Puerto Aras compite un poco con la iglesia. Ahora, también hay que pensar en la gente que vive ahí. No estoy muy claro, no lo he visto terminado, no conozco el proyecto. Así que la verdad que ya he podido opinar si no conozco el proyecto, pero por otros lados se están haciendo cosas. Quizás eso es bueno. Fidel Espinosa. Fidel Espinosa yo creo que es una persona muy egoísta que busca protagonismo, busca aparecer en la prensa. No importa si en eso hace daño. Yo creo que a nosotros nos ha atacado directamente. Yo en una oportunidad le dije que si tenía dudas respecto a lo que estábamos haciendo, no se quería aclarar ciertas cosas, que mi puerta estaba abierta y que conversara cuando quisiera. No lo ha hecho. Me sorprende. Sin embargo, me ataca, no conoce los proyectos, muy desinformado, ignora muchas cosas y la verdad que creo que él no es una buena persona. Directo. Dos personas más. Álvaro Berger y Ramón Bamondes. Álvaro, como dije, no lo conozco. Lo invité a una oportunidad, quedó de venir, no vino. No lo tenía a conocerlo. Independiente del partido político que sea, pero yo creo que sí podemos hacer cosas en conjunto. Ramón, yo creo que es una persona que está enferma. Bien, quiero terminar esta entrevista con Franz preguntándote o más bien haciendo una pregunta más personal. ¿Qué son las cosas que te mueven hoy día y que te apasionan? Familia, temas de creencia. ¿Cuál es tu pilar espiritual, por decirlo de alguna forma, hoy? La familia es importante. Y yo iría a este entorno, que lo llevo en el ADN, ya se ha heredado, y el deporte. Eso es lo que más me mueve, lo que me apasiona y lo que me libera de repente de todas estas tensiones, todos estos malos ratos. Una buena cumbre hace que uno olvide esas cosas y refuerza el porqué que estamos acá. Estupendo. Agradecemos, Franz, tu participación en nuestro espacio. Un gusto. Gracias por habernos recibido en este lugar tan precioso que tienes la dicha, la bendición de tener. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Franz. Usted no se separe de la sintonía, siga en Verde Cerca Televisión. No separe de la sintonía, no separe de la sintonía,